Bueno, yo voy a decir cosas positivas de nuestro partido en momentos de construcción y creación de juego, así como construcción de situaciones ofensivas. El equipo ha mejorado en algunas situaciones que estamos trabajando a nivel de creación de juego y empezó el partido muy bien. Las cosas menos positivas es que cometemos errores, dos errores que puedo decir y que regalan dos goles al adversario. Pero que son errores que a mí me cuesta referir. Son errores que tenemos que corregir en términos de responsabilidad y de maturidad. Y estas son las cosas negativas que tengo que apuntar a mi equipo. Pero lo positivo es que el equipo ha continuado jugando y intentando revirar el resultado. Al intervalo, en la pausa, hemos venido con determinación para cambiar el resultado. Y con más estabilidad y con un poco más de objetividad y un poco más de objetividad llegamos a marcar un gol. Y después del 2-1, acreditamos que podríamos llegar al empate. Hemos creado situaciones para hacerlo y ahí sí que comparto la opinión de la emoción en este momento. Hemos hecho mucho para llegar al empate, muchas cosas positivas, pero no hemos logrado llegar al 2-2. Y ahí pienso que es una pena porque quizás merecíamos, pero yo pienso que hemos sido penalizados por errores nuestros. Y errores que un poco más de maturidad, pienso, para no hablar de calidad, son situaciones que se pueden evitar. Entonces vamos a trabajar intentando corregir estas cosas. Si con el trabajo vamos a corregir, porque hay cosas que tú puedes trabajar un día, dos, tres, cuatro, cinco meses y todavía vas continuando haciendo errores. Y ahí es un poco más que el trabajo, también es calidad. Hablando del árbitro, que yo no quiero hablar del árbitro, porque no tendría cosas muy positivas para decir, entonces... Entonces termino por aquí. Entonces, en este momento, sí que ha sido un juego emocionante, Pero a mí la emoción me da igual cuando no gano. Pero para el público quizás ha sido un buen partido. Pero para el público quizás ha sido un buen partido. Pero para el público quizás ha sido un buen partido. ¡Gracias!